Este es nuestro territorio, todo un camino para que lleguemos acá, seguir luchando, tierra y territorio, comunicar para construir los mundos que soñamos. De pronto el capitalismo se ha hecho muy bien su trabajo y ha hecho que perdamos de vista que si algo necesitamos es aire, agua, tierra. Has vivido ahí, has nacido ahí, has crecido y creo que hay que defenderlo por una vida buena, una vida digna. Vamos a defender para seguir viviendo y porque no solo queremos vivir nosotros, queremos que vivan más generaciones. El capitalismo, el colonialismo y también el patriarcado no pueden avanzar si no es a través de la violencia. Pero lo que es importante es entender cómo opera ese mensaje y ese lenguaje del poder, porque a nosotros nos interesa hackearlo, le llamamos nosotros, que quiere decir intervenirlo, darle la vuelta, llevarlo hacia otro lugar. La Escuela de Comunicación Estratégica Tierra y Territorio es un proceso que planteamos entre la Sandía Digital y Witness para contribuir a fortalecer las capacidades de movimientos, organizaciones que están en la defensa del territorio en México. Tener un espacio específico donde podamos desarrollar un plan de comunicación, poder cuestionarnos sobre las narrativas, poder hablar sobre herramientas de análisis de la realidad y también pensar en qué es lo que queremos contar y a quiénes es importante. ¿Cómo podemos usar las historias? ¿Cómo podemos entender las historias como una herramienta muy potente de cambio? Es la historia de cómo la comunidad se enfrenta con las mineras mediante un proceso jurídico. Entonces, con este primer guía grabamos entrevistas, grabamos imágenes y si fuera radio, grabamos ya situaciones sonoras, ambientes. Al momento que eso lo empezamos a llevar al editor de video, de radio, va a empezar a transformarse. Una de las cosas más importantes yo creo que entendimos acá es que la comunicación para la defensa siempre tiene que ser de inclusión y no de exclusión, ¿no? Saber qué tiene que abonar más que dividir. Nos están dando esas herramientas, nos están abriendo la mente a ver qué otras posibilidades hay de comunicar lo que necesitamos comunicar. Cómo narrar desde la dignidad, cómo narrar desde el amor a nuestro territorio. Respeto a lo que quiere la comunidad, desde la dignidad de nuestra resistencia. Estamos en comunidades organizándonos. Somos el corazón de la tierra, de agua, de bosques. Queremos redescubrir nuestro ser en colectivo, las voces de nuestro propio territorio. Juntos se anda dando todo. Estas son las luchas que queremos estar articulando. Todo lo que está organizándose en resistencia desde la vida.